En venta casa independiente en la zona residencial de Santa Fe, municipio Playa. Ubicada en la calle principal y rodeada de amplios parques, escuelas y mercados, a solo una cuadra de quinta avenida y a pocos kilómetros de la Marina Hemingway. Tiene una superficie construida de 166 metros cuadrados sobre una parcela de 414 metros cuadrados y está vallada y aislada de vecinos en todo su perímetro, lo que confiere una gran privacidad. Destaca por su gran iluminación y una excelente ventilación. Está compuesta por portal, Sala independiente completamente climatizada. Comedor espacioso con acceso al jardín lateral. Cocina con barra americana abierta al comedor. Placa de 5 fogones y horno. Fregadero de acero inoxidable. Cajones de gran capacidad. Un área para frigorífico y despensa. Y alojamiento exterior para dos balitas de gas. Cuatro habitaciones amplias, una de ellas con aire acondicionado y tres con vestidor y baño, todos con ducha de agua caliente. Colasme enoxidable. Cajones de gran capacidad. Cuatro habitaciones. Continua el camino. otro baño auxiliar para visitas, cuarto interior para lavadora, área de planchado, tendederos cubiertos, cuarto exterior cerrado para generador eléctrico de emergencia, garaje cubierto y dos cuartos de almacenaje. Pasillo lateral ajardinado, escalera metálica con acceso a la placa libre y patio cementado y de tierra con siembra de variados árboles frutales, entre ellos aguacates, guanábanas, plátanos y otras plantas comestibles y aromáticas. Dispone de un amplio porche en la entrada principal de la vivienda con techado de madera y tejas y otro porche con placa frente al dormitorio lateral el cual tiene salida independiente al jardín y al garaje. Exteriormente se encuentra cerrada toda su fachada mediante un muro alto de mampostería con reja en la parte superior y dos entradas, una para uso peatonal y otra que da acceso al garaje. La vivienda posee también dos depósitos de agua independientes, uno para la casa y otro para lavado, motor automático, cisterna de 4.000 litros aproximadamente electricidad 110 y 220 y gas licuado. Se deja totalmente amueblada y equipada con televisores, aires acondicionados, electrodomésticos de cocina, entre otros. Para más información, contactar con el número que aparece en pantalla. Su futuro comienza aquí. Casa Soasis, la mejor forma de vender tu casa.